Hola amiguitas, amiguitos, espero que estén súper súper bien. Bueno, pues hoy pasaba a saludarlas, a dejarles un excelente sábado. Cuídense mucho, que lo disfruten con sus familias. Y bueno, pues solo quería dejarles una receta que hice de Cookcase a Giovanni. Espero les guste y la disfruten con sus hijos. Y bueno, pues también quería decirles que hoy no voy a poder hacer un en vivo. Tengo trabajo, tengo que ir a revisar algo, nada más termina mi reunión y me voy. Así que bueno, ya será para el próximo fin de semana y si en algún momento no puedo, pues yo les dejo saber. Cuídense mucho y que pasen un excelente, maravilloso fin de semana. Bye. Hola amigas, amigos, pues hoy vamos a hacer una receta de muffins, de blueberries. Las blueberries las tengo ahorita enjuagando o remojando en agua para que se limpien. Y lo que vamos a hacer es harina de almendras. Esta es la que uso. Vamos a usar este, este, semilla de linaza molida. Vamos a usar baking soda. Le voy a poner un poquito de canela, pero eso es opcional. Vainilla. Un huevo. Azúcar de coco. Ah, coco, este aceite de coco. Y lleva, ah, stevia, pero como no tengo lo voy a poner. Ah, maple syrup. Pues este, miel de, de maple. Y también les voy a decir, ah, el, la azúcar de coco es esta, por si quieren saber. Este es el azúcar de coco que uso. Y bueno, vamos a empezar. Y le vamos a poner una taza de harina de almendra. Ok, una taza de harina de almendra. Lo vamos a poner aquí. Y le vamos a poner media taza de harina de linaza. A ver si puedo servirlo sin que haga un desastre. Así, más o menos. Le vamos a poner. También. Como. Media de media. De azúcar de. De coco. Le vamos a poner. Le vamos a poner. Dos cucharaditas de estas de baking soda. Que. No sé. Déjenme ver cuánto dice que es esto. Es un cuarto. Y le vamos a poner. Una cucharada de aceite de coco. Disculpen. Es que como lo estoy haciendo sola. Espérenme. Ok. Vamos a ponerle una cucharadita de aceite de coco. Más o menos así. Le vamos a poner. Un huevo. Un huevo. Le vamos a poner vainilla. Una cucharadita. Pues. Más o menos. De leche. Y le vamos a poner. Azúcar de. O sea. Miel de agave. Yo lo voy a poner. Más o menos así. Pero. Es. Y un poquito de canela. Entonces ya lo que hacemos. Es que empezamos a. Moverlo. Que se mezcle bien. Todos los ingredientes. Y. 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 Para que quede un poquito más aguadita. La mezcla. Le vamos a agregar un poquito de. Leche de almendra. Yo tengo esta. Un poquito. Miren. Esta es la leche que uso. Y la vamos a mezclar. Mami. What? I'm hungry. You hungry? Yeah. Come on. We're going to eat today. What? We're going to eat today. I don't know. Wait. You don't know. Let me get this. Y aquí está así la consistencia. le vamos a agregar las blueberries depende de las que ustedes quieran y las revolvemos con cuidado de que no se quebren y ya esta lista la mezcla para hacer por aqui tengo mis moldes miren hice nada mas hice 6 porque esta es una prueba esperamos que nos salga super bien y pues lo que vamos a hacer es que le vamos a encajar aqui como se dice poner una cucharadita a cada uno y bueno pues amigas ya quedo asi como esta es una receta nueva no le voy a poner por ahora 15 minutos y le voy a poner lo puse a 375 y le voy a poner 15 minutos y vamos a ver si se cuece no lo voy a poner 20 minutos cook time 20 minutes y vamos a ver si se cocina y si no pues le pongo otro poquito mas de tiempo ok ahorita nos vemos pues miren amigas ya quedaron los cupcakes uffs pues los oops mas o menos mas o menos asi se ven uno quiero pelar uno para que vean como quedo por dentro miren miren y ahorita lo vamos a probar le voy a llamar a Giovanni y yo lo voy a probar también y vamos a probarlo a ver que tal está es lo mismo que compro para ti es lo mismo que tomo de ahí no me gusta esto es de las verdes ¿por qué cuando te vas a comprar para la empresa y te vas a comer? es lo mismo Ángel, es lo mismo o no? ah, sí, es solo los raisins Giovanni, ¿cómo es el muffin? bueno bueno ¿te gustas? ok, saludos a la gente sí, 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 sí